tal cual como él lo dijo, enfocado a la Virgen, y también que habla sobre todo este tiempo, y además de eso, que a pesar de que es un villancico, los villancicos se toman, o sea, se hacen dentro de lo que son las posadas, ¿ok? Que es una de nuestras tradiciones muy común en este tiempo. Pero las posadas se hacen nueve días antes del día 25, que es el nacimiento. Entonces, por eso no podemos estar cantando villancicos en una liturgia de primer domingo de Adviento. Entonces, vamos a empezar así, con esta pequeña dinámica, vamos a ponernos de pie, ¿ok? Vamos a ponernos de pie y vamos a animarnos un poquito. Dale, Luis. Sí, claro que utilizamos a Andrés con este hermano Grace, así que vamos a enudar a estar en este partido. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Y la Virgen sabe que el niño está muy cerca. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. Si él utilizara un tempo un poco más rápido, todavía es mucho más animado, ¿ok? Y lo podríamos utilizar muy bien en un canto de salida para el tercer domingo de Adviento. ¿Lo vieron? Porque es un canto que no dice que Jesús ya nació, sino que se está preparando. Pero si lo cantamos en ese tempo, lo podría utilizar hasta el cuarto domingo de Adviento, ¿ok? Ya, pero el tercer domingo de Adviento lo hago un poco más movido y cae perfectamente, ¿ok? Entonces, para que vayan viendo más o menos cuál es la dinámica de los cantos. Esa es la peculiaridad que tiene este tiempo. Es un poco más flexible que cuaresma, ¿ok? Bien, ya hemos terminado un poco en cuanto a lo que es canto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias también, padre, por la anticipación de todo esto. Ya pueden sentarse. ¿Qué les pareció la comida? ¿Estaba buena? ¿Qué les pareció la comida? Ok. Vamos a hacer esto un poquito más así. Yo sé que van a salir muchas preguntas y eso es lo que en verdad queremos. Yo no tengo todas las respuestas, pero vamos a tratar de buscarlas. ¿Ok? Bien. Todo lo que están, las personas que están aquí, participan en algún grupo que tenga que ver con liturgia o hay alguien que esté aquí que no participa en liturgia, pero está siendo animado a participar en liturgia. Levante la mano. ¿Quién no participa en un grupo de liturgia y que se está animando? No hay ninguno. Ah, sí, uno. Ok. Dos. No participan en ningún grupo de liturgia. Ni coros, ni lectores, ni monaguillos, ni servidores del altar, ni ministros extraordinarios de la comunión, ni delegados, nada de eso. Ni sacristanos. Ok. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque hay términos que vamos a utilizar aquí que tal vez no entiendan. Y si tienen alguna pregunta, levanten la mano sin ningún problema. Y les vamos a ir aclarando. ¿Ok? Bien. Para empezar, pásala. Este texto bíblico, para mí enmarca el tiempo que vamos a vivir. Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Del evangelio de Mateo. ¿Ok? Hay una peculiaridad en cada uno de los tiempos litúrgicos. Este ciclo litúrgico, ciclo A. Todo lo que vamos a ver, los evangelios que vamos a ver, están enfocados en Mateo. ¿Ok? Este tiempo que estamos terminando, este ciclo litúrgico que estamos terminando, que es el ciclo C. El evangelio que se utiliza mayormente es de Lucas. ¿Ok? Y el ciclo B es Marcos. Y me preguntarán, pero ¿y qué pasó con el de Juan? Ok. El evangelio de Juan se utiliza en los tiempos litúrgicos fuertes o tiempos litúrgicos importantes del año o calendario litúrgico. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver en Pascua, lo vamos a ver mucho en todo lo que es solemnidades especiales. ¿Ok? Ahí vamos a ver a Juan. Pero, este ciclo litúrgico A se enmarca como evangelio Mateo. Así que vamos a ver mucho a Mateo. ¿Ok? Dame la siguiente. Bien. El tiempo de Adviento tiene estos matices. De espera, de conversión y de esperanza. Dale la siguiente. Es un tiempo distinto. Ahora les voy a explicar un poquito por qué de espera de todo esto, ¿no? Y lo vamos a ver en las lecturas, como bien el hermano lo estaba diciendo Luis. Vamos a explicar un poquito más allá. Bien. Tiene que ser un tiempo litúrgico diferente. Nosotros estamos preparando para esta fecha una solemnidad que cierra el año litúrgico, como bien lo explicó el Padre Martín. Cristo Rey. ¿Y cuál es la peculiaridad que queremos darle este año? Que hemos venido detrás de eso, junto con los sacerdotes que han estado acá, es de que se vea que es una fiesta. Cristo Rey. No es cualquier solemnidad del año. Es la solemnidad del año. Digo, tampoco la puedo comparar con la Pascua. Claro que no. Pero, si es una fiesta importante y cierra el calendario litúrgico. Pero entonces, el siguiente domingo, primer domingo de Adviento, entonces todo cambia. Hasta el color litúrgico. Hoy, bueno, terminaríamos en blanco, por ser una solemnidad de Cristo. Pero si estuviera en tiempo litúrgico ordinario, sería verde. Pero por ser una solemnidad de Cristo, cambia a blanco. Y la siguiente semana entraríamos entonces, ¿a qué color? Como bien lo dijo el Padre. Morado. Que se asemeja a Cuaresma. Pero los matices son diferentes. ¿Ok? Entonces, por eso hay que darle ese realce de un tiempo diferente a otro. En el tiempo de Cuaresma, nosotros nos preparamos también igual que en el tiempo de Adviento. Pero la preparación del tiempo de Adviento es muy diferente al tiempo de Cuaresma. ¿Ok? Es la venida, sí. Pero estamos celebrando en este tiempo de Adviento la venida del nacimiento. ¿Ok? De ese Mesías que viene, que nos va a ser regalado. En el otro, estamos esperando la revenida. ¿Ok? Porque ya Él va a resucitar. ¿Lo vieron? Son dos matices diferentes. ¿Ok? Entonces, por eso en este tiempo de Adviento, somos un poquito más flexibles. Digo yo flexible, pero no es que la liturgia no es flexible. La liturgia está destinada a eso. Y lleva un recorrido. La pregunta que hicieron de las velas, ahora les voy a responder un poquito. Y ustedes mismos se van a responder. Porque todo está escrito. Dentro del misal, como dijo el hermano Luis, IGMR, es la instrucción general del misal romano. ¿Y eso qué es? ¿Y eso dónde está? Este libro, que es el libro que utilizan los sacerdotes y los diáconos para la celebración eucarística. Se llama Misal. Aquí están todas las oraciones. ¿Ok? Y todo lo que tiene que ver con la Eucaristía. Bien. En la parte de adelante de todos los libros litúrgicos, usted va a encontrar rúbricas o directrices. En este caso, en el misal romano, encuentran la instrucción general del misal romano. Que hay una instrucción general, hay unos libros que son más viejos, que tienen la instrucción general vieja, y se hicieron unas reformas. Este libro sí tiene las nuevas. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente con eso también. Todo el que quiera saber sobre la instrucción general del misal romano, puede verla en el misal, los que estamos preparando liturgia, lo podemos ver. Aquí te dice todo lo que se puede y no se puede. Muchas veces dicen, no, es que Greiris está cambiando las cosas. No. Simplemente hemos leído esto y requeteleído esto y hemos ido a formaciones donde nos dicen qué significa. Vieron ahorita lo que puso el hermano que decía sobre las solemnidades especiales. Y decimos nosotros, ¿cuál sería la razón que diríamos nosotros? Es porque es que se celebra y listo, pues se celebra, es una solemnidad. No, es que ahí lo dice. Lo dice muy claro. Claro, simplemente a veces interpretamos cosas como nos da la gana. Y es allí donde entra la polémica. Y hay cosas que hacemos que se vuelven rutina o se vuelven una verdad que es mentira. ¿Ok? Y entonces muchas veces yo he escuchado que hay gente que dice, es que litúrgicamente hablando es tal cosa. Pero, ¿y dónde lo encontraste? ¿En qué libro litúrgico lo encontraste? Ah, no, es que así yo lo he visto toda la vida. No, no es así. Busquemos dónde está la fuente. Y si la fuente lo dice, entonces eso es lo que se hace. El único que puede cambiar es el regente. Y él, por un fin pastoral, ya, por un fin pastoral puede hacer un cambio. Y es la única manera de que algo que dice aquí se pueda cambiar. ¿Ok? Entonces, para todo el que quiera aprender un poquito más, los animo a buscarlo. En internet hoy en día hay mucha información también. Y ese documento de instrucción general del misal romano ya también está en PDF, está en muchos documentos. Usted puede ser accesible a ustedes. Ok, continuamos. Como les decía, debe ser importante que hagamos ese cambio, ese chip de que estamos cerrando un año litúrgico y vamos a empezar otro. Y empieza lo más austero que se pueda. Entonces, y debe ser así, dice aquí, importante cuidar los detalles externos. Llámese cantos, llámese estructura. El mismo presbiterio lo van a ver casi sin nada de arreglo. Así debe ser. Para que se vea que terminamos un año litúrgico con Cristo Rey y el siguiente estamos empezando en Adviento. Y empezamos de cero. Así debe ser. Empezar de cero. Y domingo a domingo nos vamos preparando y vamos llevando ese camino y que sea visible, debe ser visible a la feligresía, los cambios que vamos haciendo. Empezamos a poner adornos, por eso que después se pone el nacimiento. El nacimiento no se pone desde el primer domingo de Adviento. Se pone después del ocho. Y debe ser en la fiesta de María. Ocho, Inmaculada Concepción. Que nosotros en Panamá tenemos esa peculiaridad que celebramos, es un día nacional, es un día libre, el Día de la Madre. Que celebramos diferente a todos los demás países. Esa es una peculiaridad que tenemos nosotros. Y si el ocho de diciembre cae domingo, que fue lo que pasó años atrás, se pidió un permiso especial a Roma para que nosotros, a pesar de que las rúbricas dicen que los domingos de Adviento tienen preferencias sobre cualquier solemnidad, ¿ok? Se pidió un permiso especial para poder celebrar Inmaculada Concepción y que las lecturas fueran Inmaculada Concepción y se celebrara domingo, por encima de Adviento. Pero fue un permiso especial. Eso no pasa siempre. Entonces, hay que dar esos matices, esos cambios. Por ejemplo, si yo voy a decidirme casar en un tiempo, en estos tiempos, yo me voy a casar por la iglesia y decido que cae un domingo de la primera semana de Adviento. ¿Usted cree que van a tener el altar como está ahorita? Van a tener festividades. Y la novia se va a cortar las venas y va a decir pero yo es que yo me estoy casando. No importa. Porque la liturgia es así. Entonces, busque otro momento y eso se le debe hacer la observación. Parece ilógico, ¿no? Pero eso es una tontería. No, no es una tontería. Son detalles que debemos cuidar. Y nosotros que trabajamos en liturgia tenemos que hacerle la observación a la gente para que no haya ese tipo de cosas. ¿Ok? Bien. Continuamos. La siguiente. El sentido del Adviento. Vamos a verlo en cuanto al ordo. ¿Y qué es el ordo? El ordo no es más que este libro que está aquí que es conocido como ordo o calendario litúrgico que nosotros aquí en la diócesis de Panamá utilizamos. Este es el regente. Aquí dice todo lo que debemos y no debemos hacer día a día. ¿Ok? Las liturgias, cómo se preparan, qué debemos hacer. ¿Ok? Y es lo que yo voy entonces a estar hablando ahorita. Vamos a entrar en esos detalles. ¿Qué dice el ordo en este tiempo de Adviento que debemos cuidar? ¿Ok? Bien. El Adviento es fundamentalmente el tiempo de la venida del Señor y debe vivirse progresivamente. Ese es el contenido que debemos llevar. Domingo a domingo que se vaya viendo esa diferencia. Yo me voy preparando. Por eso el tercer domingo celebramos el Domingo de Alegría o Gaudet que cambia hasta el color litúrgico, rosado. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo el rosado, no tengo el mantel rosado? Pues ese mantel rosado nada más se utiliza dos veces en el año. Al menos que celebren también Divino Niño que también se le pone rosado. Y si no, solamente se utiliza el cuarto domingo de Cuaresma y el tercer domingo de Adviento. La de Tare, exacto. Y Gaudet. Y después de ahí ya no se usa más. Entonces, hice un gasto, dirá la gente, hice un gasto, mejor tengo tres verdes que se usan más. Sí, es cierto. Pero si no tengo el color litúrgico, sin ningún problema pueden poner morado. ¿Ok? Porque las rúbricas hablan así. De preferencia morado y si se puede utilizar el rosado, se utiliza rosado. Si los sacerdotes, usted pone rosado en los ornamentos del altar, usted pone rosado todo, pero el sacerdote llegó con morado, no nos vamos a cortar las venas por eso. Porque no está incurriendo en una falta litúrgica tampoco. ¿Ok? Para que no vaya a suceder que el Padre se equivocó. No, 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 tampoco. Es así. Es el tiempo litúrgico. ¿Ok? La siguiente. Bien. El Adviento tiene esto. El Adviento lo dividimos en dos partes. Una primera parte que es bien larga y una segunda parte que es bien corta, pero es la esencia del asunto. La primera va desde las primeras vísperas del primer domingo de Adviento. O sea, hablamos de las primeras vísperas, hablamos de después de la seis de la tarde del sábado, antes del primer domingo de Adviento. ¿Ok? De ahí empieza entonces a correr el calendario litúrgico. Y va a llegar hasta el 16 de diciembre. ¿Ok? Esas fechas pueden moverse porque va a depender mucho de qué día cae el 25 de diciembre. Si el 25 de diciembre cae domingo, como va a pasar este año, van a ver la peculiaridad que tiene este año. Entonces, todo se corre. Por eso estamos celebrando el primer domingo de Adviento, un 27 de noviembre. ¿Ya? Entonces, van a ver que el cuarto domingo de Adviento es muy corto y hay unas celebraciones que también están dentro de ese tiempo que también se van a celebrar en diferentes días. ¿Ok? El primer domingo de Adviento este año sería el 27 de noviembre. El segundo domingo, el 4 de diciembre. Tercer domingo, Gaudet, el 11 de diciembre. Y de ahí entonces viene la segunda parte. La primera parte es la venida. ¿Ok? Nos preparamos a eso. Hay que prepararse. Después del tercer domingo de Adviento que es Gaudet, entonces ya está cerca. Por eso cambia. La siguiente. Aquí, lo que explicaba esto es lo mismo que explicaba el hermano. Si ven las lecturas, los evangelios todos son de Mateo, porque estamos en el ciclo A. La primera lectura es siempre del profeta Isaías, que para mí, de los mejores. A mí me encanta ese libro. ¿Ok? Y si ven, lleva más o menos una secuencia. No está secuenciada, las lecturas no van secuenciadas en este tiempo. A diferencia de otros tiempos litúrgicos como Cuaresma, si va, la lectura va progresiva. En este tiempo no es así. Algunas semanas sí se lleva una secuencia porque lleva el tema, pero eso cambia. Y si ven, la primera semana donde dice el Evangelio, dice Vigilemos para estar preparados. O sea, yo me tengo que preparar. ¿Ok? Ese es el tema inicial. Después el segundo domingo, ¿qué dice? Haced penitencia porque se acerca. ¿Ok? Seguimos preparándonos. Se acerca. Tercer domingo, dice Eres tú el que ha de venir o temer que esperar a otro. Espera. Seguimos esperando. ¿Lo vieron? Ese es el tiempo. Por eso nos preparamos. Por eso debemos introducir eso, que se vaya viendo. Ese cambio. Y el cuarto domingo ya estamos preparados por lo que viene ya. Ese es el anuncio de. Ok. Este año, como les decía, hay una peculiaridad y es que el domingo 25 cae, aquí está, no quiero equivocarme en las fechas, el 25 cae domingo. Nosotros hacemos las primeras vísperas que es donde celebramos la misa de gallo, la misa de medianoche, el día 24, sábado. ¿Ok? Entonces, ¿qué celebraciones tendríamos? Para el día de Navidad no hay tanto problema cuando preparamos liturgia porque el tiempo de Navidad tiene una misa vespertina, tiene una misa del día, tiene una misa de la aurora, tiene una misa de medianoche, entonces cada uno ya eso tiene su momento y lo vamos preparando dependiendo del día, el horario que nos toque. ¿Ok? Por ejemplo, Ciudad del Lago celebra sábado. ¿Qué misa tendría que hacer? La misma, de medianoche. ¿Ok? Porque celebra después las 6 de la tarde. Pero, este año tenemos esa complicación porque todas las demás capillas deben celebrar también el día 24, ¿sí o no? Todo el mundo quiere celebrar el 24. ¿Y qué pasó con el 25 que cae domingo? Celebramos también todas las capillas, ¿sí o no? Porque es día domingo, el día de fiesta. Entonces, este año tenemos eso. Los que más van a sufrir van a ser nuestros pobres sacerdotes que van a tener dos días de rally, como digo yo. ¿Ok? Entonces, hay que tenerle paciencia también y hay que estar preparados. Las liturgias de esos días pasan lo mismo el día 31 y primero. ¿Ok? Entonces, ahí viene otro tema de que ¿qué se celebra el 31 y qué se celebra el primero? María, Madre de Dios, se celebra el día primero. Pero, eso lo celebramos el día 31 porque no todas las capillas tienen misa el día primero. Pero este año, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año? Vamos a preparar una misa de acción de gracias. ¿Ok? Y vamos entonces a tener nuestra misa de María, Madre de Dios, las capillas que van a celebrar del día domingo. ¿Ok? Bien, eso es una peculiaridad que tenemos este año. Pero también tenemos que la Sagrada Familia que normalmente la celebramos el siguiente domingo después de Navidad, este año, el siguiente domingo después de Navidad, adivinen qué cae. Domingo primero de enero y después del primero de enero el siguiente domingo ¿qué cae? Ocho de enero. Entonces, ahí se montó ¿quién? Epifanía. ¿Ok? Entonces, la Sagrada Familia pasaría a celebrarse el día sábado 30, perdón, viernes 30. Viernes 30, Sagrada Familia. Domingo celebraríamos María, Madre de Dios y el siguiente domingo Epifanía. ¿Ok? Esa es la peculiaridad que tenemos este año. Y el bautizo del Señor se celebraría el lunes 9 de enero que para nosotros en nuestro país el 9 de enero es un día libre. Día de luto, de los mártires. Pero la temática de esa misa no es de mártires. ¿Lo vieron? Entonces, ahí hay una temática que también vamos a luchar contra la liturgia porque viene la parte social versus la parte litúrgica. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Ajá. que le dirijo y me pregunta para que esta peculiaridad es muy puntual. El año pasado había un tema con el domingo 28 de noviembre. ¿Qué sucede? Lo normalito que en Panamá me parecería para ese día más en alguna misma que día. Porque se llamaba en noviembre y no sé qué resulta. Era el primer domingo de Adviento. Así que, por ahora, el primer domingo de Adviento prevalece, como dice el hermano Greer, lo que dice el mencionario, la inclusión general del ministro. O sea, lo que dice ahí es que celebrar Adviento un día de la misa típica lo tiene que hacer antes de que el de Adviento. O sea, no prevalece la misa típica sino el domingo de Adviento. Sí, exactamente. Por eso este año las misas típicas las estamos haciendo todos antes de. Claro. Y creo que hoy que está dentro del Cristo Rey todo el mundo está celebrando la gran mayoría de las capillas están celebrando su misa típica. Bien. Estas celebraciones que están aquí son las que mencionó algo Luis son celebraciones especiales que están dentro de este tiempo de Adviento. ¿Ok? Aquí, de lo que está de la lista que ven aquí ¿cuáles son las más importantes para nosotros? El jueves 8 de diciembre que se celebra Inmaculada Concepción y el lunes 12 de diciembre que es Nuestra Señora de Guadalupe que hay una comunidad que celebra. ¿Ok? ¿Qué pasa si 12 de diciembre hubiera caído domingo? Para esa comunidad habría que pedir un permiso especial. ¿Ok? Y creo que para México que es su patrona se pidió en una vuelta cayó así y ellos pidieron un permiso especial también. Creo que fue el año pasado ¿no? Se cayó, sí. Entonces, en ese sentido se pide un permiso especial. Vamos a lo mismo porque son celebraciones que tienen una popularidad de la feligresía muy alta. Entonces, por eso, por un fin pastoral puede cambiarse. ¿Ok? Esa es la razón por la que se podría hacer. Pero en este tiempo de Adviento somos un poco más flexibles que en tiempo de Cuaresma. En tiempo de Cuaresma esas cosas, créame que no pasan. Porque la temática es totalmente diferente. Acá podemos ser un poco más flexibles. La siguiente. Ok, vamos a hablar sobre algunas normativas litúrgicas muy específicas. Ok, ya esto lo hemos hablado de sobre las... cuando coinciden en domingo ya lo fuimos hablando poco a poco así que esto lo vimos y lo de las vestiduras también vimos algo del color litúrgico que es morado. ¿Ok? Eso también está en la instrucción general del misal romano. La siguiente. Ok, esto, si vamos a entrar un poquito con esto. El adorno del altar con flores durante el tiempo de Adviento se ha de hacer con la moderación que conviene a la índole de este tiempo sin adelantarse a la plena alegría de la Navidad del Señor. Esto está dentro del ceremonial de los obispos. Eso lo dice ahí muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros el primer domingo de Adviento no podemos tener el altar lleno de flores, el presbiterio lleno de flores. No, eso no puede pasar porque hay que hacer el cambio y que la gente lo note. O sea, la idea de todo lo que tiene que ver, todo lo que es visible, con eso se evangeliza la gente, la gente entiende. Cuando usted entra por la puerta del templo usted sabe qué es lo que está pasando. Si usted ve todo plain, usted dice algo está pasando. ¿Ya? Pero si usted ve todo de fiesta, no, sí, está pasando también, hay fiesta, pero no estamos de fiesta todavía. ¿Ok? Entonces, por eso, los que preparan toda esta parte tienen que tener presente eso, que se vea domingo a domingo la gente vaya viendo que va cambiando y nos vamos, cada domingo nos vamos haciendo más alegres. ¿Ok? Bien, durante la primera parte del Adviento hasta el 16 de Diciembre, si la misa no tiene un prefacio más propio, se dice cada día el prefacio 1 o 3 de Adviento. Esto es para los que preparan el libro. Y para los que no saben, el prefacio es una fórmula que está aquí que solamente lo hacen los sacerdotes. Porque es parte de la preparación, ¿Ok? De la consagración. Bien, continuamos. De aquí quiero que se lleven esto. Las flores del altar y la música cambian mucho el tercer domingo de Adviento. Que se note eso, eso es importante. Que ese domingo se note, ¿Por qué? Porque estamos alegres. Es como tocar un machín dentro de ese tiempo de preparación. Y las imágenes de María, como bien lo dijo también el hermano al final, la imagen de María se trata de buscar que en este tiempo sea clave también. ¿Ok? No dejarla por allá escondidita, sino que también tenga un realce. Y si se puede, hay una imagen que a mí me gusta mucho que es que se ve la Virgen María en estado de embarazo. Esa imagen es linda. Una vez la vi en una corona de Adviento que utilizaban y estaba en el centro. Muy linda. Pero si uno va a las rúbricas no debería usarse de esa manera. Sí. No es el lugar correcto para ponerlo. Bien. La siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre esto, el pesebre y el árbol. Y yo sé que aquí mucha gente va a preguntar. Los dos no son, a nivel litúrgico, no son estructuras o ritos especiales dentro de la liturgia. Son tradiciones que se han ido adaptando a la liturgia. ¿Ok? Y que se han empezado a utilizar dentro de los presbiterios a razón de evangelizar. ¿Ok? Por eso no se debe poner ni el árbol ni el pesebre antes de el 8 de diciembre. Debe ser el 8 de diciembre. De ahí para adelante. Normalmente acá ¿qué hacemos? Esperamos después del 8 para que se dé el realce del día de la madre. pero este año cae jueves así que ya usted lo debe tener para ese domingo sería creo que es el segundo domingo no tercer domingo entonces tendríamos el tercer domingo la aparición del árbol para los que van a poner árbol y el nacimiento del pesebre. ¿Ok? Sí dígame Ah no sí en su caso usted puede ponerlo desde ya si quiere sí desde ya si quiere es más hay gente que tiene la tradición que lo pone no espera que se acabe en fiesta patria y ya lo pone mi esposa es una de esas de guerra claro dentro del presbiterio si lo vamos a utilizar como un signo visual para la preparación del adviento no es lo correcto ¿Ok? no es lo correcto tenerlo desde el primer domingo de adviento porque las rubricas hablan de que hay un tiempo específico para eso ¿Ok? Bien pregunta hay una de donde yo crecí en la parroquia y Luz no me deja mentir ella viene allá también había una tradición muy linda ellos tenían ponían un arbolito y utilizaban unos angelitos y tenían los nombres de niños que la gente iba agarrando los angelitos y traía un bombón o un adorno se llevaba el angelito y ponía el adorno ¿Ya? y el arbolito se iba adornando y para la fiesta de reyes entonces se hacía epifanía se hacía una fiesta donde se le llevaban los regalos del angelito que tú habías tomado es una tradición que creo que lo siguen haciendo igual y a mí me encantaba y eso aquí no lo tenemos no es una tradición que se haga aquí pero el que quiera tomar la idea puede hacerlo y tiene sentido un fin pastoral sí y lo podría poner desde el primer domingo adviento también ¿por qué? porque el arbolito no está adornado tiene angelitos ¿lo vieron? o yo podría entonces aguantar un poco y lo pongo después pero vamos diciéndole a la gente que esa es una tradición ok sí dígame no te escuché ah lo del arbolito la dinámica es así esto es una tradición que tiene la parroquia donde yo vengo se llama transfiguración del señor que queda aquí en santa librada ellos ponían un arbolito y ellos hacían una actividad que le decían los angelitos el angelito era una forma de un angelito y tenía un nombre de un niño que ya se había ido a ver que tenía necesidad y que no tenía para juguetes no tenía para ropa no tenía para comida entonces usted tomaba el angelito y usted llegaba cuando llegaba a tomar el angelito usted traía un adorno si no tenía adorno bueno ni modo pero así mismo se iban el arbolito se iba adornando y domingo a domingo ellos ponían más angelitos porque digo se iba poniendo todos los domingos y así mismo se iba adornando y quedaba el tercer domingo de adviento quedaba el arbolito adornado y quedaba lindo pero eso es una tradición que viene de allá eso no aquí no lo tenemos todavía pero podría ser una tradición que se pueda adoptar porque tiene un fin pastoral tiene un fin de evangelización de este tiempo de preparación también o sea tiene un significado por eso le digo las cosas que se utilizan deben tener un fin pastoral si no cumple ese objetivo no se pone ok bien en cuanto al pesebre que es lo que debe tener a mi me da risa porque había una señora me acuerdo que preguntaba es que en la biblia no dice nada de si es burro o es o es que si el toro que si es buey y era una disputa por eso yo señora da lo mismo son animales igual si o no porque al final la importancia no es si es una mulita o si es una yegua o si es un caballo no es que es un animal que Dios lo utilizó para algo y tiene un significado imagínense si los animales tuvieron tuvieron eso o sea ese detalle de darse cuenta que fue el hijo de Dios el que el que acaba de nacer y es el rey de reyes imagínense nosotros que tenemos conciencia con más razón entonces eso son tradiciones vuelvo y repito son tradiciones que no tienen una rúbrica específica ok hay gente que le pone hasta dinosaurio me acuerdo mi mamá una vuelta me dice que Gredy pues le habían regalado era como un edificio yo mamá pero es que en ese tiempo no había edificio y ella quería su edificio bueno ponga su edificio pues no pasa nada pero son tradiciones ok pero en el presbiterio yo no puedo poner un pesebre y voy a poner un rascacielos no porque eso no tiene sentido lo vieron entonces ahí si tenemos que guardar un poquito la concordancia del tiempo histórico y de lo que el escenario que nos da la Biblia ok bien continuamos allí alguna pregunta hasta allí no estamos bien la corona de Adviento versus el tronco de Jesús las dos son tradiciones ok y viene la pregunta ¿cuál debo utilizar? cualquiera de las dos porque las dos tienen un fin pastoral una forma de evangelizar el tronco de Jesús a diferencia de la corona de Adviento tiene una peculiaridad mayor que viene bíblico o sea tiene un un trasfondo bíblico ¿por qué? ¿por qué le llaman tronco de Jesús? porque Jesús era el abuelo de David ok y entonces viene de ahí la estirpe el árbol genealógico por eso se habla de el tronco porque es el árbol genealógico de Jesús y Jesús ¿de dónde viene? de David y de dónde viene esa es la parte mortal ok la parte mortal tampoco porque en verdad viene del Señor ok entonces ese ese signo que se utiliza es visible y por eso se puede utilizar y puedes tener en el presbiterio puedes tener una corona o puedes tener el tronco EGC ¿lo vieron? el tronco EGC no se puede tener adornado desde el primer domingo se va adornando domingo a domingo ok igual el color de las velas como hizo la pregunta la hermana acá antes se tenía la tradición de que se ponían cuatro velas diferentes ¿por qué? porque determinaba que habían domingos diferentes y cada domingo tiene una temática entonces por eso se hablaba de colores diferentes ¿qué colores son? la gente entonces determinó que morado que rojo que rosado y blanco porque así pensaban que llevaba y llevaba una secuencia después vino otro que dijo no es que a mí no me gustan esos colores entonces yo los quiero todos morados y una blanca ah bueno él decidió todas moradas y una blanca ¿sigue estando en el color litúrgico? sí pero la rúbrica si vemos aquí lo que dice y se los voy a leer textualmente como lo dice aquí el ordo dice corona de adviento es uno de los signos más expresivos para el tiempo de adviento consiste en encender sucesivamente cada domingo antes de las primeras vísperas o antes de la misa uno de los cuatro sirios colocados en una corona llamada corona de adviento mientras se entona un canto apropiado esta corona se confecciona con ramas verdes pero sin flores por razón de la austeridad propia del tiempo de adviento en ella se colocan cuatro sirios que pueden ser de colores vistosos no dice colores específicos colores vistosos ni tampoco dice X cantidad de colores ni nada de eso si la disposición de la iglesia hace difícil la colocación estética de esta corona pueden colocarse los cuatro sirios de manera armónica en algún lugar oportuno el rito de encender los sirios de esta corona puede hacerse o al principio de la misa o como himno de vísperas después de la invocación inicial durante la semana en la misa de laudes y vísperas se podría tener encendido el sirio o los sirios que se encendieron el domingo precedente eso es lo que dice el ordo ven que no dice nada de colores ¿por qué? porque ellos son muy inteligentes no se meten en problemas yo digo lo mismo ok y dice sin flores y usted ve cuando viene el domingo el primer domingo de adviento que van a hacer la bendición de las coronas hay coronas que son espectaculares que yo me yo me fascino porque le ponen que si flores que si lazo que hermosas o son hermosas pero no sería lo correcto pero ¿qué sucede? vamos a lo mismo esas coronas ¿dónde van a ser utilizadas? en las casas ok deberíamos ir haciendo esa evangelización de la gente para que vea que no deberían estar completamente adornadas sino ir adornándola domingo a domingo pero si la traen adornada no hay problema el detalle de la corona adviento y mire lo que dice ahí la rúbrica que si usted no puede tener una corona o un tronco y puede posicionar las velas para que se enciendan el centro es poner el encendido de las velas ¿lo vieron? ese es el fin pastoral de ese signo ok si está o no está adornada si vamos a colocar la corona adviento el tronco de ese debe ser así que se vaya adornando progresivamente ok no es el primer domingo tenerla ya lista adornada no es lo correcto ok respondí su pregunta si no ya no hay duda ahora si si me dicen y que no es que este color este color este color no eso no lo dice en ningún libro ok que sean de colores vistosos y que se puedan encender si dígame como 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 no no escuché lo último ok buena pregunta si los delegados pueden hacer bendecir las coronas bueno esa respuesta no la tengo yo todavía estoy investigando porque yo no quiero incurrir en un daño litúrgico se supone que si se supone que no de lo que yo he estado investigando hay líneas que dicen que si hay líneas que dicen que no porque porque aquí no dice nada en cuanto a eso porque eso es una tradición ok entonces ahí es donde estoy buscando que sucede con eso pero esa respuesta yo se las daré en su momento pero estamos investigando no se crea ahí si tengo una respuesta que todavía no se las puedo dar pero estamos en eso bien la señora Berta tenía una pregunta ya se fue ok continuamos dígame ajá de los colores de que colores de las velas claro es por eso o sea inicialmente 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 se utilizaban así ok pero los colores no están determinados para X domingo porque si fuera así entonces nosotros tuviéramos en el altar colores diferentes ¿si o no? porque va o sea se supone que si hay un color específico para cada domingo adviento debería estar reflejado en los ornamentos del altar y eso no lo vemos el color litúrgico para ese tiempo de adviento es el morado punto o sea que usted puede tener tres velas moradas o cuatro velas moradas y sigue siendo lo mismo porque lo importante y vuelvo y repito lo importante de la corona o el tronco es el encendido de las velas el significado que tiene encender la vela ok ¿qué pasa? y esto es esto es una una analogía si yo tengo todas las velas ahorita como ahorita está todo oscuro si tuviéramos todas las luces apagadas estuviera todo oscuro y yo enciendo una luz se va aclarando enciendo otra se va aclarando más y se enciende otra y se va aclarando y se va aclarando es el mismo significado que tiene de encender las velas con la preparación que yo llevo semana a semana del tiempo de adviento ok que mi corazón se vaya iluminando con esa luz que va a nacer ese es el sentido ¿lo vieron? el color no determina porque se está encendiendo o no se está encendiendo ¿ya? entonces no entremos en detalle no peleemos por eso encienda la vela y listo ok si las pone todas blancas todas blancas no pasa nada dígame así mismo lo que usted acaba de decir él manda y nosotros obedecemos pero tenemos que saber cuál es el fin de cada cosa ok si conocemos si conocemos podemos hacer la observación escuchen esto no es para que entremos en polémica con el sacerdote que llegue no yo no he dicho eso y jamás ustedes me van a ver peleando con un sacerdote por eso yo cuando preparo liturgia yo le doy opciones al sacerdote y yo le explico esto es lo que dice la rúbrica esto es lo que se aconseja que se haga esto es lo que usted podría hacer pero usted toma la última decisión yo no es mi trabajo pasa lo mismo con las velas si él dice que él las quiere todas moradas se le pueden todas moradas pero si llega el otro sacerdote y dice no las quiero moradas digo el detalle es también y si usted no tiene otro color ¿qué hacemos? no encendemos las velas ven hasta donde llega que hay que tener un poquito de sentido común si yo les acabo de decir que el signo importante es que se encienda la vela pero no tenemos la vela el color que quiere el sacerdote ¿cómo hacemos? no encendemos la vela ¿en qué incurrimos en una falta peor? ¿en no encenderla o en que pongamos la vela otro color? en no encenderla ¿lo vieron? esto es así a veces nosotros mismos nos metemos en una película que queremos buscar la quinta pata al gato y simplemente las rubricas no dicen eso si en las rubricas dijera las velas son negras todas usted tiene que poner las negras aunque a mí son negras eso es feo ¿no? pero si ahí dice que son negras punto ¿por qué? debe haber un fin especial por la que debe estar en negra ¿lo vieron? entonces cuando las rubricas dicen textualmente X cosa hay que cumplirlo si no es flexible ¿ok? pero la flexibilidad tampoco es libertinaje ¿ok? bien continuamos entonces aquí ven los ejemplos de coronas al viento miren miren que lindas y ven que hay moradas todas hay tres moradas y una violeta más clara aquí hay todas moradas y una blanca allá hay de los colores que dicen hay todas blancas hay un sinfín y todas cumplen el mismo objetivo ¿lo vieron? no hay problema por eso continuamos igualito lo del tronco es ese miren que lindo esto tiene esto es un dibujo muy lindo que a mí me encanta porque tiene el significado de lo que les hablaba del árbol genealógico ¿ok? ¿y cómo se utiliza? y se va y se va adornando debe adornarse progresivamente continuamos aquí nos vamos a llevar algo muy específico era a ver ajá aquí está se recomienda colocar durante los días de navidad una imagen del niño Jesús en un lugar oportuno pero que no ofusque la centralidad de los elementos litúrgicos sacramentales llámese sede ambón o altar ¿ok? esta pregunta también la hacen mucho si el día después de navidad se coloca o no se coloca el niño si las rúbricas hablan de que si pero no debe opacar todo lo demás ¿ok? porque a veces ponemos o sea si yo pongo allá así mismo como hacemos el monumento del jueves santo y hacemos un lugar así especial para poner el niño las rúbricas dicen que no es lo correcto ¿ok? yo podría ponerlo aparte si pero que eso no sea el centro ¿ok? porque no es el centro si es el centro pero no es lo que se lleva todo ¿ok? ¿qué es lo que nosotros recomendamos? que se ponga al frente del altar y que no tape el altar que sea visible importante que sea visible ¿ok? porque es un signo ¿ya? bien continuamos si dígame eso habría que buscar ¿cuál sería el significado de ponerlo en el centro? ¿cuál sería? ¿por qué lo pondrías? ¿por qué lo pondrías en el centro? ¿el tronco EGC qué significa? ¿la preparación? sí ¿lo pones en el centro? sí se podría utilizar claro que sí ¿por qué? ¿por qué sí? ¿incurriría un daño? no pero entonces ahí ahora viene la pregunta ¿y los sirios que tiene alrededor los encenderíamos o no? porque los sirios se encienden ¿en qué tiempo? adviento ¿ok? entonces ahí cambiaría el significado yo podría entonces quitarle las velas o dejar las velas pero ahí entraríamos en ese si sí o si no yo en lo personal prefiero no embolatame con eso lo pongo aparte y quito el tronco EGC ¿ok? bien ¿alguna otra pregunta? ¿no? ya nos fuimos 15 minutos tarde lo que van a avisar lo que quieren tener su corona de asiento de su casa y y tienen ya preparados deben traerlo acá para pentecirlos deben traerla para pentecirlos sí y no atraer lleva la vía al yo llegado la determinamos la señora Lulio es de las palabras de Fribe ok que se llevan a su casa a su familia y por algo de Dios y entiende la la vela de lo mismo que corresponde y todo el mundo es de el texto de la lectura de la y se trata de la familia porque la idea más más es que la familia de su hogar tenga su situación circular en todo a la familia de Jesús entonces espero que en este caso atiendo corona atiendo pero eso se va a hacer el primer y segundo domingo de adviento en cada capilla vamos a hacer eso y la otra cosa también gracias padre por hacer esa acotación que las coronas de adviento en casa no son meros adornos son para también un signo que se lleva a casa de una forma de evangelizar también así que bueno si no hay más preguntas gracias hasta aquí cualquier consulta la orden sin problema yo siempre estoy a la orden y si no tengo la respuesta la he investido ok gracias gracias aplausos aplausos aplausos